Jumbo, Palmira y Cartago serán las tres ciudades que contarán con una sede alterna del canal regional Telepacífico para el segundo semestre del año 2016 con el propósito de generar acercamiento en dichas poblaciones. Con esto esperamos ser el puntapié inicial, es el inicio porque sé que la deuda histórica no la vamos a cumplir del todo, no la vamos a poder pagar del todo con este proyecto, pero sí intentamos que a partir de eso podamos generar una mayor presencia en los municipios de todo el resto del valle. Telepacífico no solo busca cercanía con la audiencia, sino que ha ido implementando mejorías en su parrilla de programación a través de magazines, reportajes y documentales que permiten mayor dinamismo, calidad e identidad en los contenidos del canal. Es una serie que va a dar cuenta de manera ágil y entretenida las razones y las causas de cómo se pobló el occidente de Colombia. Por un lado, tenemos proyectado una serie de documentales sobre Jairo Varela y tenemos una serie de reportajes que tiene un enfoque 100% afrocolombiano, van a tener presencia los cuatro departamentos objeto del área de cubrimiento de Telepacífico, Cauca, Valle, Chocó y Nariño. Mi cálculo es que estemos al aire entre agosto y septiembre. La descentralización del canal regional y los nuevos contenidos de su programación son muestra del emprendimiento y cambios positivos que se lideran desde la gobernación del Valle del Cauca.